Te juro que salen tantas películas mediocres que saltármelas me hace sentir como papá que se fue por leche. Pero ir al cine a ver el gato con botas no solo me hizo sentir como el papá que sí volvió, me hizo sentir como papá orgulloso también de lo bien hecha que está. El lobo, güey. Vamos, el lobo. Bueno, el lobo fue genial hasta que lo arruinaron los cosplayers. Es difícil para mí decir algo que no se haya dicho ya de esta película. Tendrías que literalmente no tener ojos y oídos para no darte cuenta de que la animación es genial, la historia es buena, todos los personajes son simpáticos, o aterradores, o tremendos hijos de... ¿No te encanta cuando sientan a un personaje arrogante y le dan su golpe de humildad hasta que aprende a ser una mejor persona? Es un concepto tan simple pero que funciona tan bien si lo aplicas, pues, bien. Y como el mejor, el más increíble y más gracioso youtuber de resúmenes, en mi casa, debo, no solo quiero, debo mostrarle a todos los que están dispuestos a escuchar esta película. Porque es así de bueno. Creo que la mayoría de las personas ni siquiera esperaban una secuela del gato con botas. Y aún así nos dieron... ¿Puedes creer que ningún personaje es molesto? Vemos tanto llorón, tonto y molesto, que parece más chat de partida de LOL que personajes que alguien escribió. Bienvenidos a otro video, ya saben que yo soy Noquiro y hoy vamos a hablar del gato con botas. Una película que sí es tan buena, ¿por qué no hay gato con botas 2? Espera. La película comienza diciéndonos que es un cuento de hadas. Y yo siento que pusieron esta advertencia para que los niños no se anden creyendo que los gatos de verdad tienen nueve vidas. Nos cuentan que cayó una estrella de los deseos creando un lugar llamado el Bosque Oscuro. Esperando a conceder un deseo al primero que encuentre la estrella en el centro. Pero la narración es tan genial que te mete directo en el mood que la película quiere que estés. Ya ni siquiera es beso del chef, es te la chupo chef. De ahí cortamos a un grupo de gente aclamando por el gato con botas. Y gato sale como yo después de septiembre sin fab. La clave de esta secuencia es que entendamos lo importante que es el reconocimiento para gato. Adora que lo adoren, tira una fiesta en su propio nombre. Mientras tanto, a él ni siquiera le importa suficiente la gente como para recordar dónde está. Es muy gato comportamiento de su parte la verdad. Suma esto con la falsa humildad que el gato posee. Y luego luego tenemos los cimientos del desarrollo de personaje que está a punto de recibir nuestro arrogante, narcisista y soberbio protagonista. Literalmente, lo sientan. Aquí nos muestran una súper pegajosa canción que no les puedo mostrar por copyright, aunque se las puedo cantar si quieren. ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Y por qué ese caballo tiene tetas? Total que llega el dueño de la mansión pidiendo la cabeza de gato. Y para verdaderamente meternos el nivel de soberbia que tiene, pide música mientras salta a pelear. Resbala por el barandal, parreando las estocadas y esquivando el último corte, metiéndose al 1 vs 4 mientras bloquea. Salta entre dos cortes como Spider-Man. Y miren la cara del gato, bro está sonriendo en todo el 4 vs 1. Se metió una partida contra bots, a mí no me engaña. La partida está tan fácil que ni siquiera se tuvo que acomodar en su escritorio. Al punto que sincroniza sus cortes con la canción. Termina derribando a uno que se le queda viendo como de... Mierda, de verdad nos venció a todos al compás de la música. Gato salta en su propia estatuas tocando al jefe, ey, y de coros para él que alza su espada. ¿De verdad acabas de ver a todos tus hombres perder contra un gato y aún así quieres pelear? Yo estaría corriendo al siguiente pueblo más cercano después de ver eso. Pero corta, gato, esquiva por debajo, rebana la cabeza de la estatua y todavía sale gato por detrás a emotear. Proclamando que... Jamás una espada ha tocado al gato con botas. Mientras Paine sublima y desnuda al jefe. Con su orgullo en la línea, quien se va a dejar ser humillado por un gato, terminan cargando otra vez solo para que gato se saque el Komodo 3000. Despertando el gigante y solo quiero decir que mientras tanto le quieren hacer bolita al gato y el último cabrón, real, se zambulle cabeza primero al culo de su compa y debió oler tanto a Anno que le palmea el hueco y pensó que no me daría cuenta. El gigante termina quitando el techo secuestrando a varios en su bolsita como si fueran para los monchis de medianoche. Al rescate terminan lanzando a gato con un contrabajo volando como si fuera el final de temporada de Arkane, enterrándose en la uña del gigante y te tienes que sentir mal por él. Bro estaba pacíficamente dormido, lo despertaron con la pera a los vecinos y encima le entierran una aguja en su uña literalmente mandando rayos por todo su cuerpo de tierra. Esto no es Pokémon, bro, no fue inmune al rayo. Obviamente se emperra y lanza a gato como bola rápida de pitcher. Gato pasa 100 paredes más serio que este men en Six Flags. Se le hicieron sucia a este hombre, le destruyen el muro y le roban el café. Vaya manera de empezar la mañana. Se le contraen las pupilas a gato, eso no era azúcar, ¿eh? Empieza a correr por tejados como si tuviera el equipo de maniobras tridimensionales, se monta en la campana, trota por la cuerda, aprovecha el latigazo para usar su característico giro y todo este tiempo yo estoy pensando que ese sombrero debe estar más pegado que el de papá de Matilda. Gato salva a los secuestrados, parkurea a la cima y le entierra la espada, le mató la última neurona. El gigante le quiere dar en el aire como mosca, pero se le termina enroscando la campana. Se mete justo en la cara del gigante y se quita para el campanazo. Bro se pegó tan duro que pasó de España a México. Gato cae formando su logo, necesita ese reconocimiento de marca. Y el gigante se desliza hasta detenerse justo en el gato. Ahora, con la adoración de otro pueblo y flores en mano, gato se va. El pedo está en que regresa cuando le piden otra, otra, y lo aplasta la campana. Ey, ¿cómo se cae la campana aquí pero no se rompió la cuerda con los madrazos del gigante? ¿La cuerda parecía estar tejida por Zeus mismo en el movimiento pero se rompe en reposo? ¡La leyenda jamás morirá! Ok, pausen. Apenas llevamos 8 minutos de película. ¿Quién verga es Levi? Yo solo conozco al gato, güey. Con razón, bro, se crea una leyenda. ¡Lo es! Esta debe ser la secuencia inicial más épica que he visto en muchísimo tiempo. Todo y mientras teniendo propósito en la historia. No solo nos la mostraron por mostrar acción. Nos están setupeando el nivel de gato porque es un chingón y lo sabe. Su valentía al punto de imprudencia por pensar que le quedan muchas vidas. Y últimamente el miedo que es lo que lo sienta, güey. Entonces gato despierta en el veterinario donde le dicen que murió. Lo que sigue sin desfasar al gato. Lo que nos lleva a explorar sus previas muertes. Y solo debo decir que las muertes del gato son como el lore de tu papá antes de que tú nacieras, güey. Mujeres, apuestas, alcohol, gym. El chiste es que... Ya van ocho, gato. Solo te queda una vida. E incluso cuando le recetan retirarse lo ignora porque el gato con botas se ríe de la muerte. Y la muerte. ¿Estás seguro de eso? Me encanta que lo de las nueve vidas sea literal. Recuerden que es un cuento de hadas después de todo. El doctor le termina dando la dirección de una señora que acepta gatos falderos y pasa algo importante. El gato dice... Yo no soy un gato faldero. Yo soy el gato con botas. Pilas a como dice que es el gato con botas mientras agarra su espada. Eso es importante para más adelante. El doctor le dice que tenga cuidado porque la muerte acecha a todos y gato se va. Literalmente sigue la luz después de que le dicen que la muerte acecha a todos, güey. Es aquí donde gato se topa por primera vez con el lobo. ¿Cuál es la posibilidad de que el veterinario barra cazador de brujas te diga que te retires porque la muerte te acecha? Se burle de la muerte y luego se lo topa en un bar con un cartel de se buscado. Si no supiera mejor diría que el veterinario es la muerte. Pero eso es solo una teoría. Para el gato es solo un cazarrecompensas que le pide que firme aquí. Gato dice que no caerá tan fácil y desenfunda, pero lo desarma tan pronto como la sacó mientras sigue bebiendo. Y todavía le da chance de recoger el arma dándole espaldas y todo. Bro pasó de jugar contra bots a ser un bot él mismo. ¿Cómo vas a dejar que te humillen así? Aquí es donde gato se pone tryhard. Corre contra el lobo. Salta y arremete, pero el lobo esquiva y sigue bebiendo. ¿Cómo vas a perder un duelo contra alguien desarmado? Esto debe de dolerle en el ego al gato. Bro se emputó tanto que empezó a spamear el estoque hasta que se lo bloquean y lo empujan. Lobo todavía saca emote lo que encabrona más al gato hasta que vuelve a cargar. Salta de la barra, agarra momento con el candelabro para su ataque con giro, pero lo pescan en el aire weon. Gato estaba listo para conocer a Dios. Mira su cara bro, nunca había sentido tanto pavor. Mientras tanto el lobo lo ve con rostro de... Entonces el lobo lo arrastra por la barra y literalmente lo sienta. Gato reacciona esquivando su corte y cubriéndose con la mesa que parten en dos, viéndose como una absoluta amenaza. Gato bloquea dos cortes y le rompen la defensa en el tercero. Su espada cae al suelo y bro respira como micrófono de streamer con dos viewers. Aquí se da cuenta que sangra como todos y se empieza a paniquear física y mentalmente. Lobo huele la sangre y se pone como Hisoka con Gon por un segundo hasta que regresa a su forma de absoluta amenaza, lo que paraliza al gato hasta mandarlo a recordar su infancia. Pero este no es un anime. Gato no recibió un power-up de esto, todo lo contrario. Lobo le patea la espada diciéndole que la levante, pero gato pega la animación de correr más rápido que el coyote. Esta escena pega más duro cuando la relacionas con el hecho de que gato presumía como nunca antes lo había tocado una espada y el lobo sacando la primera sangre lo sentó a la realidad de su mortalidad. Gato entonces corre de achapuzón al inodoro donde sale por el desagüe. Oh no. El nivel de humillación aquí fue severo. ¿A gato le da una crisis existencial por una sola gota de sangre? Si tú solo eres valiente porque sabes que respauneas, toca preguntarse qué tan valiente fuiste desde el principio en realidad. Mientras que estos actos eran heroicos, realmente no había mucho riesgo en ellos. Pero ahora que está en su última vida, el riesgo es tan grande que el gato decide abandonarlo todo. ¿Recuerdan que les mostré al gato recoger su espada mientras proclama ser el gato con botas? Pues fíjense cómo no solo le quitan su espada, él decide enteramente abandonar lo que lo hace el gato con botas al ser consumido por el miedo de estar jugando en hardcore, lo que lo lleva a la casa de mamá Luna y finalmente enterrar al personaje. Ya no soy digno de vosotros. O pido perdón. Me encanta que Gato entierra al gato con botas diciendo esto. Es como si lo tratara como una persona separada de él. O sea que la leyenda solo existe como tantas vidas le queden. Y sin respauneos no puede seguir siendo el gato con botas. Por eso es que le duele. ¡Era yo! Pero realmente lo acepta rápido. Así que derrotado se agarra el brazo como Vegeta y toca la puerta de mamá Luna, la que responde con un... Ya le dije al departamento de salud. ¡Aquí no hay gatos! ¿Cómo vas a decir esto con un panfleto escrito de rescate de gatos? No mames señora. Entonces después de un profundo e importante baño, después les digo porque esto es importante, Gato pasó de ser la leyenda del gato con botas a Pepinillo. Donde despojan a Gato de todo lo que lo diferenciaba de Gatos cualquiera. No le permiten orinar como quiere, no le permiten comer lo que quiere. Se vuelve cualquier gato. Y si me lo permiten decir, ¿Cómo esta señora tiene 700 costales de comida, pero no una caja de arena más grande? Mamá Luna debe limpiar esa caja 30 veces al día para que todos puedan cagar. Aunque no lo parece por las moscas. Realmente es donde... La dignidad viene a morir. He escuchado decir a algunos que pudieron cortar el tiempo que Gato pasa en casa de Mamá Luna y la película sería mejor, pero para mí no se sintió así. Realmente pasa a buen tiempo con una increíble banda sonora. Imagínate cómo será. En lo que todo esto pasa nos presentan a Ricitos de Oro y a los Osos, que al parecer están buscando al gato con botas, pero aún no sabemos por qué. Ahora, Ricitos se la pasa toda la película haciendo chistes de muy tal. Estas son muy pequeñas. Son muy grandes. Pero estas son perfectas. Y entiendo que a algunos les pueda cansar después de escuchar estos chistes 20 veces. Muy suave. Muy dura. Pero en lo personal, a mí me gustaron todas. Esta familia es súper realista. Siempre tratan mejor al menor. Hacele caso a tu hermana, bebé. Y se creen mafiosos, pero en realidad solo son criminales de chocolate como para tener algo que hacer en familia. Lo único que a mí no me gustó de la familia a Ricitos es lo pasados de crema que son con el hijo, güey. De pendejo no lo bajan al pobre. Soy inteligente. ¿O no, papá? No, no tenés mucha materia gris. Sos una bola de pelo sin cerebro, analfabeta, pulviento y además con el cerebro lleno de caca. ¡Tómala! ¡No tengo caca en el cerebro! No, sí, hijo. Sí tenés. Volvemos con Gato. Un gato full resignado a su vida y ego destrozado y por primera vez vemos a Perrit. Un personaje que a primera instancia parece también bastante estúpido y sin sentido, pero que le termina agregando muchísimo a la película entera y al crecimiento de realmente todos los personajes. Menos Jack. Lo único que puede crecer con él es la tier list de villanos verdaderamente malvados. Me atrevo a decir que literalmente la película se trata de Perrito. Ya verán por qué. Perrito quiere llegar a ser un perro terapeuta y le pide a Gato que frote su panza, pero a Gato le da asco la verdad y sí se ve algo lombriciento el perro, para ser honesto, güey. Gato termina viendo una figura fuera de la casa y se piensa que el lobo lo ha encontrado, pero revientan a casa unos osotes y qué interesante ha de ser la vida en un cuento de hadas que no te desfase el hecho de que un oso con gorrito te tenga en llave, güey. Amenazan a Mamá Luna que les diga dónde está el gato con botas hasta que se desmaya la pobre, aunque fue solo para escapar, pero la terminan agarrando y metiendo un piano, güey. E incluso vergeándosela a la viejita Trashtalkea. Mis gatos tocan mejor que tú. El hermano termina encontrando la tumba del gato con botas y se piensan que falleció porque huele a él. Es su ropa después de todo. Bueno que lo bañaron para quitarle su viejo olor para no delatarlo cuando lo toman aquí, ¿no? Gato se termina enterando de la estrella del deseo que él planea utilizar para recuperar corazones y continuar su leyenda, ganando nueva motivación para continuar. Nueve vida. Resulta que un tal Jack Horner tiene el mapa y Ricitos y familia querían contratar al gato para robarlo. Robar al gran Jack Horner tan muy arriesgado. Pero ese deseo me devolvería mis vidas. Con la ayuda de perrito, Gato recupera su equipamiento, a menos su espada, así que Pepinillo todavía tiene largo camino que recorrer para probarse a sí mismo nuevamente el gato con botas. ¿Eres el gato con botas? Aún no, pero no se ve. Terminan llegando a donde Jack Horner y este cabrón es malvado. Nada más miren dónde vive. Lo único más negro que el cielo es el alma de Jack. ¿No son cuernos de unicornio? Bebés, unicornios bebés. Jack ni siquiera puede iniciar a llegar a pensar en la posibilidad de que le importe un culo que no sea el suyo. A Jack no le importas tú, solo le importa para qué le sirves. Y es lo contrario de los villanos que puedes llegar a entender, a menos de que seas un psicópata. ¿Y cómo no va a ser malvado si tiene ese corte de Aquí nos cuentan que Jack Horner colecciona objetos hechizados y revela que quiere el mapa de la estrella del deseo para volverse amo de todas las magias. En otras palabras, poder por poder. El pequeño Jack Horner no tenía ninguna magia. Y todo esto porque lo humilló Pinocho, güey. Mientras cuenta su historia, Pepinillo roba el mapa, pero dentro del cofre estaba Kitty que lo patea y se lo quita. Después de darse cuenta de que es gato, lo vuelve a patear. En lo que ambos se pelean por el mapa, llueven osos del techo y Jack se da cuenta que lo están robando. Apenas le van a dar el recibo y ya se lo están robando, güey. Con razón, Jack es cabrón, es un mundo donde el perro se come al perro. No puedes bajar la guardia ni medio segundo. Genuinamente me gusta que no se peleen de inmediato y de hecho da para muy buena comedia. Vos supuestamente estabas muerto. Me recuperé. A ver, un segundo dicen... Que nadie le roba al gran Jack Horner. Pero el otro segundo risito se entró derecho a desafiarlo. Se terminan escapando con la alfombra voladora y nos muestran que Jack Horner no solo es malvado, también es formidable. Lanzando de manera olímpica un tridente y rompiendo la alfombra. Por cierto, Jack se puso los guantes aquí cuando le va a dar el toque de midas a las chicas. Y los tuvo puestos toda la conversación. Pero cuando lanza el tridente ya no los tiene. A ver, puede que sea un error, puede que no. Gato se queda con el mapa y Kitty debe tener esa transmisión instantánea porque le roba el mapa y aparece del otro lado en un segundo. Kitty salta y se agarra de una lámpara, da unos mortales y le bloquean el camino a unos guardias. Ella salta el primer corte. Countería con una patada. Perra se cree Sangy porque solo ha pateado hasta ahorita. Lanza el mapa. Se agarra de la boca de un man para patear al otro. Brinca para cachar el mapa. Y te juro que tiene más tiempo en el aire que basquetbolista. Se jala como lía en el espacio hacia el bigote de este cabrón y se lo arrancan como si lo estuviera engañando su mujer. Hasta Gato le dolió y casi le pasa lo mismo mientras Kitty huye de la escena del crimen. Afortunadamente para Gato, lo abusa un oso de un golpe que lo lanza del stage justo hasta Kitty y ambos caen por la ventana convenientemente en el carruaje de perrito. Y empieza una persecución mientras este cabrón continuo de Stormtrooper le dispara flechas que no dan hasta que por fin una pega justo en el centro que peina a perrito y le quema los pelos pero no reacciona. Bro es literalmente el meme de This is fine. Gato patea sacos de oro bloqueando el camino y pidiendo la adoración de la gente. Hasta que aparece el lobo entre todos y se le queda viendo como Goku cuando un negro le dice amigo. Y Gato se pone pálido. Se acordó de por qué se retiró en primer lugar. De la nada la caja de arena de mamá luna no suena como tan mal lugar. De vuelta con Jack Horner, Bro sacó todo su arsenal para recuperar el mapa. Se llevó hasta las granadas del Duende Verde. Bro empacó todo como si estuvieran limpiando casa de acumulador. Y para que vean lo despreciable que verdaderamente es esta persona, usa el carruaje de Cenicienta pero los unicornios que jalan la carroza todos tienen el cuerno cortado. Damn, una cosa es que te lo digan, otra cosa es ver a la bestia viva sin el cuerno. En fin, de vuelta con el equipo Amistad nombrado así por perrito. Todavía no pero después lo dicen. Ellos se encuentran en posesión del mapa que les dice que la estrella se encuentra en el bosque oscuro. Y que Un solo deseo ha de brillar. El mapa es la clave. A él te has de aferrar. Ahora Gato se pelea con Kitty por quien cuida el mapa. Y perrito dice que él lo guarda pero Kitty no confía en él. Claro, Kitty no confía en nadie. Y gran parte de su desarrollo gira alrededor de eso. Perrito se presenta pero no tiene nombre. Solo apodos tales como Sarnoso, Pulgoso, Largo, Fuera, Chate. Y revela que Me da risa aquí que Kitty desconfía de perrito y lo que dice combinado con la cara de perro es oro de la comedia. Entonces el equipo Amistad cabalga mientras Ricitos y los osos persiguen su rastro. Y también Jack con una bola de cristal. Hasta que llegan a la entrada del bosque oscuro. Un portal que se come la mano del gato hasta que se la devuelve. Terminan pateando a perrito y entrando ellos hasta caer en un lindo paisaje. Gato termina pidiendo el mapa pero Kitty desconfiada que es, no se lo da. Y entra en una pelea de ternura para convencer al otro con sus ojitos. La escena es muy linda y graciosa pero solo es importante porque perrito termina queriendo aprender esta legendaria técnica. Que será útil para después, ok. Resulta que el bosque oscuro es un lugar que se acopla a quien posee el mapa. Y pasa de ser un lugar bello y tranquilo a un páramo infernal cuando Gato lo toma. Mostrando todos los traumas que tiene el gato pero en formato dora la exploradora. El bache de la incineración, escalar el cerro del enterrador y cruzar la cueva de las almas perdidas. ¿A dónde vamos primero? El bache de la incineración. ¡Correcto! Kitty lo intenta también y se transforma en una encarnación de la pestilencia y la tristeza. Resulta que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Pero para evitarse problemas mejor se lo pasan a perrito que no tiene deseo ni expectativas. Por lo que su mapa termina siendo bastante acogedor. Perrito se queda con el mapa y continúan su camino porque Ricitos y familia entran al bosque. Así que no hay tiempo que perder. Aquí Ricitos dice que su vida será perfecta cuando obtengan el deseo. Y es triste enterarse de que ni siquiera los osos saben qué deseo quiere pedir. ¿Qué deseo puede conceder todo eso? No puedo decírtelo. A ver, tampoco nosotros lo sabemos en este punto, ¿no? Lo único que saben los osos es que el deseo va a ser increíble y que les va a resolver la vida. La cabrona todavía dice que todo va a ser perfecto para ellos cuando consigan el deseo. Todo y cuando teniendo un deseo que literalmente los jode. Spoiler alert, por supuesto. Y ya que les estoy dando spoilers, la verdad si no fuera por el egoísmo de Ricitos, estos personajes tendrían una historia un poco más cacas, güey. Así que pues, arriba el egoísmo. Pero por ahora es un solo otro estorbo para el deseo de Gato. Hablando de gente que no quiere revelar su deseo, Gato se niega a contarle al grupo su deseo y Kitty también. Hasta que una flor taclea a Gato y lo deja sin aire. Se termina construyendo una pared de flores. Que intentan pasar agresivamente, pero mucho como las cabezas de la hidra cortas una flor y salen tres más. No es hasta que Perrito se detiene a oler la flor que lo deja pasar tranquilamente. No se apresuren, tómense su tiempo y aprecien la belleza que tiene enfrente a ustedes. Le terminan diciendo cursi, ñoño y aburrido al camino de Perrito. Y tal vez lo sea, pero no los ves prendiendo su camino, ¿eh? Kitty le pregunta a Perrito que por qué es tan ridículo y que les cuente su historia. Perrito cuenta que su familia jugaban a las escondidas y que todos se escondían de él. Me metían en una caja y me tiraban en un basurero. Pero Perrito siempre los encontraba. Y un día... Me metieron en un calcetín con una piedra adentro. Y me lanzaron a un río. Increíble como el suéter que tiene Perrito es el mismo calcetín que usaron para ahogarlo. Otra cosa increíble es que en la película realmente se trata de que todos los demás personajes sean más como Perrito. Tengo un buen suéter y dos buenos amigos. Tengo todo lo que deseo. Acuérdense de esto. Los otros corredores están justo detrás de ellos. Y Jack le pega una cajita de objeto y se saca Excalibur con todo y la piedra. Bro se pone a cargar un golpe pesado y noquea a toda la familia de la carrera y los arrebasa. Después se cruza con todas las flores bloqueando el camino, pero a la hora de talarlas... ¡Jerry, no! Al gato solo lo noquean, pero a Jerry se lo tragan como cel contra los androides. Un panadero le pide ayuda al jefe, pero Jack se le queda viendo como que si no lo mata la planta, lo mata él después por agarrarle el traje. En medio de toda esta masacre, Jack acude a sus objetos mágicos y termina sacando al legendario Pepe Grillo. Que no ayuda con lo de las flores, ni tampoco se ayuda a sí mismo tratando de encontrarle lo bueno a lo malo. Y debes admirar su persistencia, pero ¿cuánta gente puedes tolerar ver a Jack matar? Antes de darte cuenta, amigo. La respuesta es 8. 8 personas. Luego lanzan a un chalán de Jack y lo dejan abierto de culo hasta que lo succiona una flor mientras ruega por ayuda de Jack. ¡Ayúdame, Jack! Hasta que lo sacan del stage. Y Pepe dice esto. No vas a ayudarnos, Jack. Estás perdiendo a tu sombra. Jack, siendo la maldad que es, ve por su seguridad primero y la de sus trabajadores. Bueno, ni último, porque en realidad no ve por su seguridad en general. Terminan sacando al noble Fénix para jalarle el cuello al ganso hasta que yacula fuego e incinera todo el bosque. Cortamos al equipo amistad en una balsa por el río de la relajación, mientras Gato anhela recuperar sus vidas con la estrella. Y que está piojoso de la barba porque no deja de rascársela. Aquí Perrito sigue practicando los ojitos lindos pero sin resultado y Kitty nos cuenta más sobre sus problemas de confianza. Cuando he bajado la guardia me han arrancado las uñas, engañado, maltratado y traicionado. Y cómo Perrito está rompiendo esa brecha poco a poco, llegando al corazón de Kitty con su inocencia. En fin, Gato le pide a Kitty ayuda con el problema de su barba y después de hacerlo suplicar lo concede. Y se voltean a ver bien acá. A ver, cojan ya. Además del corte, viendo que Gato ya no tiene su espada, Kitty le regala la daga de gatito al gato. Y con un corte fresco y una nueva arma en mano, Gato está listo para volver a la acción. Descartando el palo que Perrito le consiguió y que termina persiguiendo. El tema es que Jack secuestra a Perrito y de alguna manera todavía le quedan trabajadores. ¿Cómo este cabrón sigue vivo si lo habían triturado las piernas antes? Si no es eso, tal vez el pétano que le va a dar por lamer el óxido de su cuchillo, güey. Jack termina pidiendo el mapa a cambio de la vida de Perrito y Pepe le dice... ¿No le dispararás a un perrito? ¿O sí, yo? Sí, en la cara, ¿por qué? Pobre Perrito apenas va a empezar a disfrutar su vida y ya quieren que pase control. Llega a recitos con la asistencia diciendo todavía no, Perrito. Le lanzan un panadero a Jack. Jack suelta al Perrito. Perrito esquiva un cuchillazo. Esquiva otro. Evade un martillazo y arranca para con Gato. Los osos saltan al combate y los panaderos también. Kitty salta al ataque con su clásica mano en la boca, tirándole pase al Gato, pero no la responden. Gato brinca el mazazo. Un oso le pega en el pene a un panadero. Y cambiamos a Jack, apuntando con su ballesta de cuernos de unicornio que le clava en el culo a un panadero y estalla como piñata de cumpleaños. Jack recarga y este hombre debe tener fuego amigo prendido. Bro está grifeando a su team. Incluso uno captura a Gato, pero Jack con la asistencia lo libera. La explosión empieza a Gato y con un zumbido en los oídos escucha el silbido del lobo, lo que causa que se le erice la piel y su corazón llega a taquicardia de la ansiedad. Parece que ni un corte fresco le dio valor porque huye sin pensarlo y Perrito lo persigue. Kitty recoge el mapa, pero Recitos llega con un varazo y se lo quita. Que terraforma el stage y Kitty se emperra con Gato porque da SFK. Gato sigue corriendo del pánico tan abrumador que todo lo que ve le recuerda al lobo. Perrito lo persigue con su sombrero y encuentra a un gato paralizado del pánico sintiendo latido en sus oídos, al punto de escuchar ahogado al perro. ¿Qué te pasa? Perrito lee el momento y en lugar de paniquearse o tratar de consolar al gato con su pancita, simplemente lo acompaña, regresando la calma al gato cuando lo acaricia y tranquilizándolo. Gracias, perrito. Güey, todos los dueños de perro se saben esta movida. El clásico te asienta la cabeza, la verdad es súper terapéutico, eh. Y se lo tenemos que aplaudir a perrito. Brozo sacó el MVP. Parece tonto, pero en realidad es súper astuto. Captó la situación como es y solo la dejó ser, güey. No tenía que decir nada, no tuvo que hacer nada. Su compañía y su oído eran todo lo que Gato necesitaba. Estoy viviendo mi última vida y tengo miedo. Gato le dice que él es una leyenda, pero que sin vidas de sobra no es nada, y que necesita el deseo para recuperar sus vidas y continuar su leyenda. Mientras tanto, Kitty sigue emperrada porque la dejaron y se topa con la conversación de los otros dos. Y no volverá a confiar en mí. Gato explica que se iba a casar con Kitty, pero aquel día también huyó y dejó a la novia en el altar. Me porté mal, lo sé. Y me avergüenzo. Perro le aconseja decírselo a Kitty, pero Gato no quiere, y Kitty se hace pendeja y entra buscándolos, diciendo que no pasa nada y que recuperarán el mapa. Gato recupera sus ánimos y dice que deben encontrar a los osos antes de que ellos se encuentren la estrella. Pero cómo lo sabe, güey. Gato se fue antes de que los osos tuvieran el mapa. Esto 100% debe ser un error. Los osos tenemos que encontrarlos antes de que ellos encuentren la estrella. En fin, cortamos a Ricitos entrando a los pinos nostálgicos con su familia hasta que se le revela un mensaje. Para tu deseo encontrar, debes la vista ajustar. Lo que busca frente a ti puede estar. Aquí es donde nos meten el oro de Ricitos y lo que los pasa de ser personajes olvidables en la película que solo sirven como estorbo para que Gato no consiga su deseo tan fácil, a personajes que después de ver su historia completa dices, verga. Durísimo, hermano. Entonces el mapa le dice a Ricitos que lo que busca puede estar frente a ella y se topan con su cabaña donde los osos rápidamente olvidan la misión. Al cabo, aquí ellos ya tienen todo lo que necesitaban. Hola, hijo amigo. ¿Sabes? Te extrañetan. Y prefieren disfrutar lo que ya tienen, sopa y descanso, a lo que el deseo les pueda conseguir. Ricitos se encuentra con su libro favorito y recuerda el momento donde llegó a los osos. Muy dura. Muy suave. Y la mamá le dice evidencias de que como le dice el mapa, lo que busca en realidad ya lo tienen. El día que una pequeña huérfana llegó a nuestra cabaña y nos robó el corazón. El día en que nuestro mundo se volvió perfecto. Toretto estaría orgulloso de esta mamá, güey. Lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. Pero Ricitos mira la cámara sintiéndose culpable de algo que veremos más adelante. Impresionantemente, Gato sí le pide perdón a Kitty por dejarla en el altar, diciendo que ahí fue la primera vez que él sintió el verdadero terror. Y Gato se sentía genuinamente arrepentido solo para que Kitty le diga que ella tampoco se presentó, güey. Yo tampoco llegué. No llegó a la boda diciéndole a Gato que ella nunca podría competir con su verdadero amor. Él mismo. Pero ahora que Gato está aprendiendo a ser más humilde, quién sabe, tal vez ahora sí puedan. Igual cómo se enteró ella de que Gato no fue a la boda si ella no fue a la boda. ¿Alguien le dijo? Yo pensé que el abismo de la eterna soledad era porque ella no confiaba en nadie. ¿Pero tal vez es porque Gato la abandonó? En fin. Que ellos miran la cabaña donde está el mapa, mientras los miran mirando la cabaña donde está el mapa. Y Jack se pregunta qué es mejor, si esperar a que los gatos tengan el mapa o atacar de una vez. Y Pepe se quiere convencer de que hay bondad en todos, mientras Jack literalmente camina sobre sus trabajadores. Hay bondad en todos, hay bondad en todos. Y bro, ¿cuánto te deben estar pagando para que te dejes humillar así? ¿Qué le debes a Jack para que te usen de puente para su carroza? Y debo aplaudir a estos hombres y mujeres que aguantaron a cuatro caballos en sus espaldas y solo colapsaron cuando la pesada carroza los aplastó. Aunque regresen a mis aplausos porque si sigues trabajando para Jack después de que mató con fuego amigo a sus tropas, tú te estás buscando lo que te llega quedándote ahí. Amigos, dense cuenta, güey. Bueno, Pepe queriendo averiguar por qué Jack es tan culero, le pregunta que cómo fue su infancia, esperando encontrar una clave ahí. Y bro es literalmente riquirricón. Unos padres que me amaban, estabilidad y una mansión. Cosas inútiles como esa. Resulta que ya quería solamente lo único que nunca tuvo, magia. Y ahora quiere toda la magia del mundo solo porque Pinocho lo humilló, Jack es tan jodido que se caga de risa cuando todos sus hombres caen al vacío. Y por fin Pepe se da cuenta de que... ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! De vuelta con Gato están a punto de entrar a robar el mapa y le piden a Perrito que cubra la retaguardia. Así que con una nalgada de Perrito se meten a la cabaña y Gato encuentra el mapa súper descuidado por osos dormidos, hasta que Resito se da cuenta y despierta a todos. Que en berrinche le pega a la mesa descubriendo al gato. Gato hace un pase largo a Kitty que terraforma el lugar cuando agarra el mapa y nos sale otra lanzadora olímpica a quitarles el mapa que se buguea porque se quedó a medio intercambio de dueño. Por lo que Perrito carga y enviste miel en Risitos mientras familia oso rodea a los gatos. Kitty aplica la de Patricio y le tira sopa caliente a mamá osa, luego le patea un bloque de hielo al hijo y entre los dos le patean una sopa perfecta a papá oso, que se calma de inmediato. Sale Risitos como Screamer de Fenafo a la pantalla, se agarra de la mesa y brinca por el mapa. Gato y Kitty se ponen a brincar en las botas del otro y Risitos debe estar pensando que están hackeando bro, esta mierda no es justa. Gatos terminan agarrando el mapa y mirándose fijamente, pero el momento es cortado como el escenario mismo cuando familia oso secuestra a Perrito. El mapa te dice dónde están todos, así que Gato les dice que lo seguirán con él. Y cuando lo toma, se terraforma otra vez, aparece la cueva de Superman separando a los felinos. Kitty tiene que confiar en que Gato no la va a traicionar e irse a salvar a Perrito de ella sola, mientras Gato explora la caverna y se topa con sus vidas pasadas. Siempre es un placer verme. Una de las vidas pasadas se saca la rola del principio y parece que Gato va a sacársela de Narciso con esa sonrisota que pone cuando escucha la música, pero cortamos a familia oso tendiendo una trampa con Perrito en el centro. Aquí Risitos y el hermano se pelean de que ellos no van a volver por el perro, mientras Perrito se mea de la risa por los insultos que se están diciendo. Y cuando amenazan a Perrito, bro dice que el que se lleva se aguanta y se las deja caer. Son un montón de salvajes, traganmiel, ladrones de... Y pensarías que por lo groñón que es el papá se ofendería, pero es lo contrario. Me gusta su estilo. Perrito termina diciendo que quisiera una familia como esta, diciéndole a Risitos que de un huérfano a otro, ella se sacó la lotería de la orfandad, haciendo pensar todavía más a Risitos de lo que le dijo el mapa. Mientras tanto, Kitty rescata a Perrito reemplazándolo como Indiana Jones para no activar la trampa, y cuando el hermano se enoja lo toma y la trampa se activa. Me molestaba que le dijeran tanto pendejo, pero si el saco le queda, pues ni hablaron. En fin, de vuelta con Gato. Bro parece ser de esos que dicen que se cogerían a su jutsu clones de sombras porque se la está pasando chingón con sus vidas pasadas, hasta que egoístamente las vidas pasadas le dicen a Gato que tiene el mapa y el deseo en mano, y que no tiene que volver con su equipo, que tome lo suyo y que vuelva a ser una leyenda. Y Gato, pensando en realmente cómo se la pasaba, se dio cuenta que nadie lo ama. A ver, todos lo adoran, pero en realidad no tiene a nadie y su vida era muy solitaria en general. Qué chido que nos muestren el downtime de ser un héroe. O sea, está chido querer juntar todas las piedras del infinito, pero en algún punto tienes que cagarlo. Y nosotros no vemos eso, güey. Nosotros solamente veíamos lo bonito, pero el Gato realmente no la estaba pasando tan bien. Y una cosa es que te hagan bullying otros, ya que te hagan bullying tus vidas pasadas está muy cabrón. Resulta que ni siquiera tiene espada. Tengo entendido que ahora es amigo de un perro. Podríamos llamarle la gallina con botas. Y ahora se llama el peprino. Qué cutre. Al punto que Gato se desconoce de cómo era antes. ¿Saben qué? Son unos cretinos. Así que decide encontrar la salida solo, pero Lobo le corta el camino saliendo de las tinieblas como el batinson. Diciéndole a Gato que él estuvo ahí para cada frívolo final de sus vidas. Frívolo diciendo que no concede a las cosas la importancia que se merecen. Y viendo que Gato literalmente se suicidó en todas sus vidas, diría que es apropiado llamarlas así. Lobo piensa que si tanto le gusta desperdiciar vidas, entonces que de una vez acabemos con este igual. Aquí Gato se da cuenta de que Lobo no es un simple cazarrecompensas, es literalmente la muerte. ¿No te diste cuenta que estaba ahí? Porque el gato con botas se ríe en la cara de la muerte. No. Le dice a Gato que como no valoró sus vidas, ya vino a tomar la última él mismo. Y una de sus vidas pasadas se lo dice. Yo aún estoy vivo. ¡Esto es trampa! Imagina estar tan molesto que vas a chambear horas que nadie te está pagando. Tranquilo. ¿Lobo está tan metido en tumbarle la casa a Gato? Esa es una referencia a los cerdidos. Que lo viene siguiendo desde su octava vida. Y algunos dicen que desde la primera porque las cartitas de la muerte detienen ahí al lobo. Lo cual tiene sentido porque él mismo dice que ha seguido cada frívolo final. Y para que veas cuánto se las lleva contra el gato, gente ha muerto durante la película y Bro no ha aparecido a llevarse a nadie. Seguro que lo hace, pero Bro solo está persiguiendo al que más le importa. ¡Corre gato! ¡Pide el deseo! Entonces Gato se pone a correr y solo quiero que vean lo cabrón que es el lobo. Es verdaderamente aterrador. ¡Está corriendo! Será más divertido para mí. Bro solo W de Warwick. Kitty y perrito llegan a las cavernas mientras Gato corre del lobo. Y la manera que está editado hace parecer como que Gato está corriendo hacia Kitty para que lo ayuden. Y Gato debe estar en el genjutsu más cabrón reviviendo su pesadilla una y otra vez. Pero resulta que en realidad nunca hubo peligro. El lobo solo estaba jugando con su comida y disfrutando la cacería. Esto me hace pensar que el lobo quería que Gato llegara a la estrella, pero decidiera pelearle como macho en lugar de tomar el camino fácil y pedir más vidas. Como diciendo, a ver si hay huevos, Gato. A ver, no es el caso porque después se enoja cuando lo deja vivir y literalmente dice que por qué juega con su comida. Pero es chido pensar que solo le quería enseñar la lección. Entonces Kitty y Perrito solo ven a Gato en full sprint hacia la meta ignorando sus llamados y haciendo creer a Kitty que Gato sigue sin ser confiable. Perrito incluso ve esto con orejas caídas. Pobrecitos. Mientras tanto, Gato. Gato termina llegando a la estrella del deseo y si es un poco pendejo, ¿cómo no se avienta a la estrella a pedir más vidas después de la follada mental que le dio el lobo? Como, bro, ¿qué esperas? ¿No viste cómo te sonreía el lobo? Ese güey te quiere hacer más que solo matarte y tú estás aquí contemplando la estrella como si fuera escenario de KDA. Gato se desliza la estrella con el mapa en mano y cortamos a familia a Ricitos, lo que indica que esto está sucediendo antes de que Gato llegue a la estrella. Resulta que el hermano perdió el rastro de los gatos y se sigue peleando con su hermana por esto. Y dile tonto lo que quieras, pero fue el único que presionó a Ricitos a revelar su deseo por fin. Voy a conseguir una familia. Eso quiero, una familia apropiada. Incluso sabiendo que esto va a suceder... Ah, man, está cabrón. Para los osos, todo estaba bien. ¿Cuántos años llevas viviendo así? ¿Y por qué empezó? A ver, es súper difícil decirle a tu familia que quieres otra. Esa conversación va a ser muy incómoda. Siento que por esta razón no me molestan las bromas de que algo es muy tal hasta que sea perfecto. Porque Ricitos, al no ser un oso, no siente que sea perfecta para ellos. Y así todo será perfecto. No soy un oso. Por lo tanto, ella pertenece en otro lugar donde la vida va a ser perfecta. Y eso es lo que ella desea. Pero su familia la quiere tanto que está dispuesto a continuar ayudándole. Y porque les nace del corazón. O sea, la ayuda es genuina porque la quieren. Demostrando que los osos eran realmente felices con lo que tenían. Y cualquier cosa que Ricitos les consiguiera con el deseo era solo un bonus para ellos. Entonces, con la estrella activada, Jack y compañía siguen la luz hacia la estrella del deseo. Por fin Gato va a pedir su deseo, pero lo interrumpe su equipo. Kitty reclamándole que la volvió a engañar. Gato le dice que necesitaba el deseo hasta que Kitty le cuenta cuál era el suyo. Una persona en quien confiar. Entonces Gato le cuenta que está en su última vida y que sin más no puede volver a ser. ¿Qué? La leyenda. Sigo sin poder competir con tu verdadero amor. Recupera tus vidas. Pero aléjalas de la mía. Hasta que Gato por fin se rompe y le cuenta que la muerte lo persigue. Y entra Jack al escenario y se unen al combate los osos también. Jack hace el emote de la roca y todos cargan hacia el medio. Ricitos empieza con un barazo que Gato bloquea. Kitty salta un zarpazo del hermano. Y Gato se agacha de los papás hasta que papá oso aplasta a Gato soltando el mapa. Que Ricitos está a punto de agarrar hasta que llega Gato y usa su cara como plataforma y agarra el mapa. Pero ¿cómo lo soltó el papá oso? Para empezar Gato debió haber perdido otra vida aquí. ¿Sabes cuánto pesa un oso? ¿Y cómo salió? ¿Lo levantó? Bro, no es Spider-Man. Jack dispara con su bastón mágico. Gato pierde el mapa. Y el stage empieza a flotar creando un escenario imposible de escapar. Kitty toma el mapa, esquiva los disparos y se cruza con la panadera que Jack le dispara. Bro todavía no apaga su fuego amigo. De hecho parece que lo tiene prendido a propósito el cabrón. La panadera rebota como pelota hasta la orilla y le empieza a chupar el mapa. Pide ayuda que Jack ignora y revienta como globo en la atmósfera. A Gato le revientan un manazo pero se salva de compartir destino con la panadera por la daga de gatito que le dieron. Y miren cómo va por el sombrero. Incluso en vida o muerte, primero muerta que sencilla, eh. Kitty utiliza recitos para saltar. Cámbienle el nombre a plataforma de lanzamiento a ella. Mamá os agarra de cabecita y se queda con el mapa. Jack entonces apunta a Blanco fácil hasta que llega hijo a defender a su vieja y empieza a trastoquear a Jack. Que le dispara y casi lo saca del stage. Mamá tierna que es suelta el mapa porque le importa un culo el deseo a comparación de su hijo. Y va por su chamaco que está flotando como la gorda en Harry Potter. Papá le agarra la pata, como el tío en Harry Potter. Y aquí Ricitos tiene que decidir si quedarse con el mapa y deshacerse de su familia o salvarlos. Y a punto de morir el hermano Ricitos lo salva del collar con su bastón. Efectivamente aprendiendo a valorar lo que ya tiene en lugar de la posibilidad de algo mejor. Cortesía de perrito el terapeuta. Nah, o sea, también fue su decisión pero hay que admitir que Ricitos fue alta hija de puta al utilizar a su familia para conseguir otra familia. Jack termina agarrando el mapa y como todos los que lo han tomado, no apurarse con su deseo y llega Kitty con su famosa patada. Dejó a Jack con un corte de pelo aún peor, si es que se podía. Jack suelta el mapa y mientras vuela, saca las granadas que Kitty esquiva. Y cuando tira una bola rápida, Kitty patitas suaves cacha el pitch con sus patitas suaves y se lo devuelve a Jack que mete la mano al bolso mientras ruega y saca un hacha pero Kitty le pega con patada doble volando a Jack dentro de su bolso sin fin y cerrándolo. Perrito cacha el mapa y se desliza hasta Gato. Perrito, siendo el MVP de la película, imparte sabiduría a Gato nuevamente. Yo solo he tenido una vida, pero compartirla contigo y con Kitty la he hecho muy especial. Tal vez una vida sea suficiente. Y Gato la piensa hasta que suena el chiflito infernal de la muerte, que se revela ante alguien que no es Gato por primera vez en toda la película. Gato dice que vino por él y Lobo lo encierra en uno versus uno empujando a Perrito con el fuego, pero ya se había demostrado antes que Perrito es inmune al fuego así que no pasa nada. Gato se pone a ver el mapa y Lobo le pregunta que si no hay huevos y le regresa la espada. Gato se empieza a paniquear hasta que recuerda su infancia y ahora sí es anime bro porque Gato por fin capta que aprovechar la vida que le queda con las personas que lo quieren vale más que obsesionarse por las vidas que ya pasaron. Kitty se moja al ver esto. Gato suelta el mapa y con una patada levanta la espada y la guardia, recuperando su valentía y diciendo la frase. Este es el único buen doblaje que España le ha dado al mundo. Lobo se impresiona y carga para adelante y Gato también. Saltan y cortan pero ambos bloquearon. Gato cambia de forma y estoca pero Lobo lo parrea. Barre los pies pero Gato brinca. Detiene un corte. Se voltea y bloquea por detrás. Los fans de Undertale se acaban de poner cachondos viendo al Gato llenarse con determinación. Lobo corta con ambas armas pero Gato esquiva con mortal hacia atrás. Tiene a la audiencia en shock. Gato agacha un corte. Lobo salta para ganar más fuerza. Que Gato bloquea con todo el cuerpo. Pero está sacando su plus ultra. Tiene a Gato temblando. All Might viendo como papá orgulloso. Gato patea el corte y esas botas deben tener más 50 agilidad porque de inmediato se recupera. Aprovecha para treparse de Lobo. Lobo nunca se había visto tan sorprendido. Y se pasa la patada doble de Kitty. Pero solo le sirvió para ganar distancia porque Lobo se recuperó con una vuelta. Gato debe tener al Lobo en 50% porque llegamos a la segunda fase. Cambia de arma. Y Bro cree que es el avatar. Casi se pone a volar. Carga contra Gato. Gato lo detiene pero lo regresan 10 metros atrás. El camarógrafo nos pone el pop de Lobo. Subanle el sueldo a este hombre. Gato bloquea y lo siguen echando para atrás. Le dan un empujón más. Y Lobo cree que está jugando básquet. Salta para dunquear y agarra a Gato por la capa. Edna estaría decepcionada. Lobo le estrena los tenis. Lo deja sencillo sin su sombrero. Y lo empujan con el bastón mientras su espada se clava en el suelo. Tenemos al Lobo diciendo GG Easy en el chat. Y mientras hace las teclas del Fatality. Gato se saca el cuchillo de bebé que le regalaron. Lo voltea a ver diciendo Mámate esta. En la vuelta toma su sombrero. Desvía al Lobo. Esquiva con giro. Le dice Wanga ciérrate las patas. Coge su palillo y presume la daga de gatito. Kitty casi se le cae la saliva por Gato y el Lobo lo capta. Siendo el bro que es decide tirar la partida para que el Gato la ponga más noche. Y suelta la ofensiva para que Gato se luzca. Le cortan el bastón. Todavía que le están haciendo paro me sale el limonero y con garrote el Gato. Carga una vez más. Lobo defiende y lanza Gato. ¿Y qué chingón es que al principio se ve el reflejo del Gato? Para que se la voltee y ahora se ve el reflejo del Lobo. Es un elixir visual. En el aire Gato aplica la confiable pero mixea con patada en vez de fuerte. Mientras desarma al Lobo y lo lanza para atrás. Hay dos veces que un hombre actúa. Cuando no tiene nada que perder y cuando lo tiene todo que perder. Gato le patea su arma al Lobo y cerrando el círculo dice. Venga agárrala. ¿Cómo que venga agárrala? Desaprovechaste la oportunidad dijo. Era decirle. Levántala. Fuera de bromas Gato aquí admite que él nunca le va a poder ganar al Lobo. Pero que al menos le dé chance de continuar con esta vida que le queda. Lobo explica que vino por un fanfarrón que se creía inmortal. Pero que ya no es el mismo de antes. Y se va dándole chance de vivir bien su última vida. Pero que regresará por él en su momento. ¿No es una magnífica conclusión esto? Dios, qué buena película. Esto es cine. Ok. En fin, Gato le ofrece el deseo a Kitty habiendo superado su miedo a la muerte y soltando la leyenda. Pero Kitty también obtuvo lo que tanto deseaba y sin el deseo. El deseo siempre fueron los amigos que ganamos en el camino. Pero Jack no tiene amigos y comiendo los bocadillos mágicos que tanto se tupearon al inicio se hace gigante y les quita el deseo. Y esto debe ser de las cosas más estúpidas de de otra manera una excelente película. Jack está a dos palabras de terminar su deseo. El deseo, la única cosa que ha querido desde niño. Por fin en sus manos. Por fin a nada de obtenerlo. El cabrón que no le ha importado nadie en toda la película. Pero Perrito le habla y Jack se detiene para escucharlo. What the fuck. ¿Qué estás haciendo? Perrito por fin domina la técnica de los ojos pero Jack es más malo que el cáncer y dice ¿Queriste que podías convencerme? Yo estoy muerto por dentro. Pero solo estaba ganando tiempo para el crossover más chingón desde los Power Rangers y las Tortugas Ninja. Papá lanza a Ricitos que lanza a los gatos y bien sincronizados le clavan agujas a Jack que suelta el mapa por el dolor. Ricitos brinca por él y juntos lo destruyen. Habiendo aprendido que la vida de todos son suficientes tal y como son. La estrella colapsa. Todos abandonan el campo menos Jack que se queda por las piezas del mapa. Pero le falta un pedazo que tomó Pepe y el Fénix que terminan incinerando y destruyendo el mapa. La estrella consume a Jack que fue el único inconforme con lo que la vida le dio. Y vaya que le dio a Jack. Unos padres que me amaban. Una mansión. Y la lección aquí es clara. El único que no aprendió a valorar lo que tenía se murió. Toda la película se trató de ser más como perrito. Kitty son los traumas del pasado. Gato es el miedo al futuro. Y perrito que solo vive en el presente es el más feliz de todos. Toca verdaderamente apreciar las cosas que ya tenemos antes de perseguir más. Gato contento con la única vida que le quedaba. Kitty con los amigos que ya tiene. Y recitos con la familia que ya tenía. La película llega a su fin. ¿Sabes ver esta película lo importante que es la moraleja que tiene? Soy recortado un comentario de mi video de Raya que dice Imagina reseñar una película de Disney que va dirigida a niños pequeños. Y yo que le respondí Nah, exijan mejores películas para los niños. Rey León, Toy Story, Mulan, Cash. Y quiero agregar el gato con botas el último deseo. Hay un montón de películas coherentes que enseñan moralejas re buenas. Esta es una de ellas. Me turbo encantó esta película. Es bellísima. Es importante. Es increíble como ningún personaje fue molesto. Y como la película logró malabarear tres antagonistas con sus finales independientes. Y perfectos para cada uno de ellos. Gato con botas el último deseo es un 10 de 10 de película. Así como espero que este video haya sido 10 de 10 para ti. Muchas gracias a todos por ver. Ya saben que yo soy Nokiro. Nos vemos en la próxima película. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!